Clase 13. Naturaleza de las emociones. Diferencias entre emoción y estado de ánimo. Aspectos de la emoción. Introducción. ¿Te has fijado alguna vez? Si ocurre algo bueno, nosotros sentimos alegría y felicidad. Si ocurre algo malo, sentimos tristeza o pena. Si es una injusticia, sentimos enfado. Y si es algo inesperado, sentimos sorpresa. Con ello ingresamos a nuestro maravilloso tema de la emoción. Las emociones son fenómenos de corta duración, relacionados con los sentimientos, estimulación, intención y expresión, que nos ayudan a adaptarnos a las oportunidades y retos que enfrentamos durante los sucesos significativos de la vida. Contenido del tema. Naturaleza de las emociones según ISAR. Tenemos que se presentan, primero, estimulación corporal, activación fisiológica, preparación corporal para la acción y respuestas motoras. Después, un aspecto social expresivo. Se presenta la comunicación social, la expresión facial y vocal. El sentido de intención, que es el estado motivacional dirigido a metas y el aspecto funcional. Y los sentimientos, que es la experiencia subjetiva, la conciencia fenomenológica y la cognición. Ejemplo de los componentes de la emoción según ISAR. En el caso del temor, el suceso provocador para un esquiador podría ser tener que deslizarse por inclinadas pendientes de esquí. En tanto que la reacción incluye los sentimientos, estimulación corporal, deseos dirigidos a metas y las comunicaciones no verbales demasiado evidentes. De este modo, el esquiador amenazado se siente asustado. Ahí aparece el aspecto sentimental. Está acelerado. Aparece el aspecto de estimulación corporal. Tiene fuerte deseo de protegerse a sí mismo. Aparece el aspecto de intención. Y muestra tensión en los ojos y estiramiento de las comisuras de los labios. Se evidencia el aspecto expresivo. Estos elementos sincronizados que se apoyan mutuamente forman un patrón de reacciones ante un peligro ambiental que constituye la emoción del temor. Causas de la experiencia emocional. Se presenta el suceso vital significativo. Por ejemplo, escuches tu música favorita. Se presentan los procesos cognitivos que te dan ganas de cantar o bailar. O te encuentras con un oso. Se dan los procesos biológicos. Sudas y te palpita rápido el corazón. Cualquiera de ellos hace que se presente sentimientos, sentido de intención, estimulación corporal y el aspecto social expresivo. Las emociones básicas surgen de la misma circunstancia para todos los individuos. Evocan una pauta de respuesta fisiológica distintiva y fácil de predecir. Son innatas más que adquiridas o aprendidas y se expresan de manera única y distintiva. Según Paul Ekman, existen seis emociones básicas. Tenemos primero la alegría, que nos da energía y permite distinguir qué nos agrada. Mientras que en la tristeza, asimilamos situaciones negativas y pedimos ayuda a otros. Cuando se presenta el miedo, nos anticipamos a situaciones peligrosas. Cuando se da la ira, nos defendemos de agresiones. Cuando se presenta la sorpresa, nos da mayor concentración ante cambios del ambiente. Si se da el asco, escapamos o evitamos de situaciones desagradables o de las que consideramos dañinas para nosotros. Tipos de emoción según Robert Pluchik. Él menciona que las emociones se van combinando en diadas primarias que formarán las emociones avanzadas por diadas secundarias y terciarias, que dan lugar a emociones todavía menos frecuentes. Días de la emoción. James Lange menciona que las respuestas fisiológicas se producen primero y el resultado de lo que la persona interpreta es la causa de las emociones. Canon Bar refiere la emoción como la reacción ante un estímulo serían simultáneas. Por su parte, Shatter menciona que las emociones son un producto de ambos procesos, fisiológicos y cognitivos, y se basa en la interpretación. Diferencias entre emoción y estado de ánimo. Antecedentes según Goldsmith. Emoción se deriva de situaciones vitales significativas, mientras que el estado de ánimo surgen de procesos indefinidos y que a menudo se desconocen. Especificidad de acción, según Davidson. La emoción influye mayormente en el comportamiento. El estado de ánimo dirige en aquello en lo que piensa la persona. Curso temporal. Eggman. Paul Eggman menciona que la emoción emanan de eventos breves, segundos o minutos, mientras que el estado de ánimo tiene mayor duración que las emociones. Aspectos de la emoción. Social y cultural. Se originan tanto de la socialización como de un contexto cultural. Biológico. Se dan frente a los sucesos importantes. Cognitivo. Son pensantes. Se basan en las creencias. Las emociones no suceden sin una valoración cognitiva, antecedente del suceso. Aspectos de la emoción. En el componente biológico. Vamos a analizarlo. Al enfrentarse a una situación de importancia personal, por ejemplo, una amenaza, el cuerpo se prepara para afrontarla de manera efectiva. Por ejemplo, se prepara para correr mediante la activación de lo siguiente. Primero, el corazón, los pulmones y músculos. Se activa el sistema nervioso autónomo. También se activan las glándulas y hormonas. El sistema endocrino. Hay un cambio por ahí en las estructuras cerebrales límbicas como la amígdala. Los circuitos neurales del cerebro. Se presenta la actividad neural y el ritmo de procesamiento de la información. Se dan los patrones discretos de musculatura facial. Al activarse estos sistemas biológicos, la persona experimenta, por lo tanto, emociones. Y está más preparada para afrontar la amenaza inminente. Componente cognitivo. Considere una niña que ve venir a un hombre de manera inmediata y automática. La niña valora el acercamiento del hombre como probablemente bueno o malo. La valoración se basa en las características sobresalientes del hombre que se acerca. Género, expresión facial, paso al que se acerca. En las expectativas de quién es el hombre que se acerca, en las creencias acerca de lo que típicamente hacen las personas que se acercan. Y en los recuerdos de personas que se le han acercado en el pasado a ella. No es el hombre que se acerca en sí lo que explica la cualidad de la reacción emocional de la niña. Sino más bien lo que ella cree acerca de la manera en que se verá afectado su bienestar que da vida a su emoción. Seguimos con el ejemplo. Si ve que el hombre que se acerca sonríe y la saluda con la mano y además ella recuerda que el hombre es su amigo, es probable que valore el suceso como bueno. Si ve que el hombre está dando gritos y recuerda que es el bravucón del vecindario, lo más seguro es que valore el suceso como malo. Estas valoraciones ocasionarán en ella que experimente emociones y también cambios corporales fisiológicos. Si la niña no hubiese valorado la relevancia o importancia personal del hombre que se acerque, no hubiera tenido una reacción emocional ante él. Porque los sucesos que no son pertinentes o importantes a nuestro bienestar no generan emociones. Las valoraciones preceden y evocan emociones. Todo ha sido debido a su interpretación en base a su sistema de creencias. En el componente social. La influencia social es un proceso psicológico social en el que una o varias personas influyen en el comportamiento, actitud, sentimientos, opinión y o actitudes de los demás. En este proceso se tienen en cuenta factores como la persuasión, la conformidad social, la aceptación social y la obediencia social. Mientras que en el componente cultural, la influencia cultural es la gravitación que tienen, por ejemplo, la lengua, las costumbres, la religión, las tradiciones de un pueblo sobre otro. Así hablamos de la influencia, por ejemplo, de la cultura griega sobre la romana, la influencia de la cultura china en Japón o la influencia de la cultura europea en América. Resumiendo el componente social y cultural, podemos decir que muchos teóricos atribuyen que la variedad de las emociones se originan dentro de la socialización, es decir, dentro de la interacción que tiene un suceso con otros, como también de un contexto cultural, es decir, de su propia cultura. No solamente de la interacción, sino dentro de la cultura en que viven. Por otra parte, aquellos que estudian la construcción cultural de las emociones señalan que si uno cambiara la cultura en la que vive, también cambiaría el repertorio emocional propio. Es decir, por ejemplo, si yo me voy a vivir a otro sitio, también van a cambiar mis emociones. Ejemplo, consideremos el repertorio emocional de personas de Estados Unidos y China. Los lactantes chinos, es decir, los bebés, son menos reactivos emocionalmente y expresivos que los lactantes estadounidenses, probablemente porque los padres chinos resaltan y esperan el control emocional. O sea, es propio de su cultura hacerlo, mientras que los padres estadounidenses resaltan y esperan la expresión emocional. Y hemos visto cómo estas personas son más expresivas, digamos, cuando quieren dar a conocer sus emociones. De la teoría a la práctica. Veamos dos casos. Análisis del aspecto biológico. Ponerse colorado. Cuando se detonan los sentimientos de vergüenza, las glándulas suprarrenales provocan una vasodilatación de los vasos sanguíneos en el rostro. Aspecto social y cultural. Por ejemplo, vemos, encuesta. Los latinoamericanos son los más felices del mundo y los europeos los más pesimistas. Es lo que indica el índice de esperanza mundial. Final del año, de Gallup. El país más optimista, digamos, de Kirguistán. Y el más pesimista, Italia. Conclusiones. Componentes de la emoción. Estimulación corporal. Social expresivo. Sentido de intención. Y sentimientos. Pluchik. Menciona la combinación de diadas primarias que forman las secundarias y terciarias. Por otra parte, las emociones son de corta duración e intensas. Los estados de ánimos tienen mayor duración y son menos intensos. Los aspectos de la emoción son biológico, cognitivo y social, cultural. Los ánimos tienen que hacer este ejercicio. El año de la extensión. Los ánimos de la incandilla. Los ánimos tienen un maravilloso. Los ánimos de la expresión.